Hola, mis solas lunas ascendentes sagitarios. Vamos a ver qué es lo que está pasando este mes de diciembre. Bienvenidos a su guía astrológica. No se olviden que todas las semanas hago una lectura con las cartas que estoy haciendo por separado, que estoy haciendo por modalidades, de acuerdo a las cualidades de cada signo. Entonces hago la lectura para saber la energía de la semana. Así que estoy haciendo semanales para todos los signos. Así que si no los han visto, vayan en el álbum que se llama ¿Cómo es tu energía? Se llaman guías semanales. Así que no tienen una fecha indicada. Son abiertas porque cuando sé que ustedes vean esos videos de esas guías, es precisamente donde inicia su semana o lo que viene en esa semana para ustedes. Así que bueno, obviamente cada lectura de esas semanales son para 7 días. Así que bueno, mi sagitario, ¿qué está pasando? Primeramente que Venus ahorita hasta diciembre 15 está en Scorpio. Es decir que está en tu casa de la espiritualidad, en tu casa 12. Entonces en estas primeras dos semanas estás internalizando. En esos momentos estás internalizando porque estamos a final de noviembre. Estás internalizando en el amor, que es lo que realmente necesito en mi vida. Entonces estás bien buscando esa luz al final del túnel en cuanto a qué es lo que realmente me gusta, mi propósito de vida, qué es lo que significa el amor para mí. Es realmente importante para mí. Realmente quiero estar en una relación. Realmente quiero estar con esta persona. Pero en diciembre 15, Venus se moviliza a tu signo. Entonces ya no es tanto el por qué, para qué, sino el tomar acciones. Pero hasta que eso suceda, tenemos Mercurio en diciembre primero está en tu signo. Diciembre 14, tenemos un eclipse solar en tu signo. Y de ahí en diciembre 15, Venus se moviliza a tu signo. De Scorpio que está todas las dos primeras semanas se moviliza a tu signo. Eso significa que todos están en tu primera casa de lo que los demás ven de tu personalidad. De quién eres tú y qué es lo que eres tú, 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 internamente. Cómo exteriorizas esa imagen de tu persona y cómo los demás ven. Mercurio es, tú eres, precisamente ustedes son el gurú, el profesor, el que enseña. Mercurio significa negocios, significa aprendizaje, significa enseñar. También el eclipse solar está con una luna nueva. ¿Qué significa? Algo nuevo que se empieza a iniciar en la vida de ustedes, la transición. Una transición en cuanto al conocimiento, a la expansión. ¿Por qué? Está en tu signo y tu regente es Júpiter. Entonces, ¿qué significa? Expansión, expandir los conocimientos. Venus en tu signo. Pues ya empiezas a ser un poco más atractivo hacia las personas. Empiezas a estar aislado o aislada, a tratar de internalizar, a salir al mundo con este Venus en Sagitario. Empiezan ustedes a emitir un tipo de energía de atracción. Porque está en Scorpio primero, entonces esa energía está en Scorpio. Pero cuando se moviliza hacia su signo, es cuando esa energía entra de Venus hacia ustedes y empiezan a exteriorizar ese otro tipo de energía donde atraen a las personas. ¿Eso qué significa? La oportunidad que tienen para poder encontrar a un amor nuevo, a alguien nuevo. No porque, ay, Venus vino y me trae a alguien. No, ustedes exteriorizan otro tipo de energía. Y cuando ustedes trabajan con esa energía y realmente ponen de su parte y toman acción con Venus en su signo, es que ustedes van a poder alcanzar a tener a alguien nuevo o atraer algo diferente con la persona con la que ustedes estén. Entonces, hay una transición de energías, un cambio donde ustedes tienen que trabajarlas para que realmente empiece a funcionar de la manera correcta. Recuerden que ustedes ya internalizaron que es lo que realmente yo quiero en mi vida, en mi vida amorosa, que es el tipo de persona que ya realmente merezco. Tal vez yo tenía que haber hecho cambios, todo eso, internalizando. Ahora van a ponerla en práctica, ¿verdad? Entonces, esto es acerca de ustedes, de su físico, cuáles son sus sueños. Y también puede que esta energía de Venus los vuelva un poco más populares con respecto a su vida amorosa. Expandir sus horizontes y también tomar nuevas metas. Sobre todo ahora, que es el año nuevo, para muy importante, muy interesante y muy bonito que esos dos planetas, Venus y Mercurio estén en su signo, porque puedes expandir tus horizontes y tratar de empezar a ver cómo puedes empezar a hacer que tus sueños sean más tangibles, ¿verdad? O sea, que se hagan realidad. Y atraer el amor como imán. Ahora, en diciembre 17, Saturno entra en Acuario. En diciembre 19, Júpiter entra en Acuario. Y en diciembre 21, esos dos planetas, primero entra Saturno, entra Júpiter. Y de ahí, en diciembre 21, Júpiter y Saturno hacen conjunción. ¿Eso qué significa? Que esas dos energías se juntan. Y van a afectarte en la casa 3. Esas dos energías están en la casa 3. La casa 3 es la casa de la comunicación, de la expansión en la parte de la comunicación. Tiene que ver con tus vecinos, con esa ansia de compra-venta, motivación, del esfuerzo. Es la casa del esfuerzo. Entonces, hay que hacer esfuerzo. Pero también Acuario, porque esos tres entran en esa casa 3 en Acuario, ¿verdad? Acuario es la unificación. Entonces, yo creo que ustedes, como son Sagitario, pues, el signo del profesor, del sabio, ustedes quieren, tal vez, unificar personas por una, por una, por un, ay, ¿cómo se diría? Unificar personas por algo común. Tal vez motivar personas con tus sueños, con tus creencias, con tus filosofías. Algo quieres expandir o algo quieres lograr con respecto a eso para poder unificar masas. Porque Acuario es unificar masas. Entonces, quieres iluminar esas ansias de llegar a las personas. Entonces, es muy importante que tal vez empiecen a organizarse, porque Saturno es organización, Júpiter es expansión. Y, pues, ustedes quieren, tal vez, conformar nuevas leyes, escribirlas. Porque Júpiter es el que escribe las leyes y Saturno es el que las sigue. Entonces, ustedes pueden ser que están hablando de ciertas leyes, de cosas que hay que cambiar en el mundo. Porque la Casa 3 es la comunicación. Quiere decir, conectarse con el mundo en general. Puede ser que ustedes también utilicen tecnología en sus medios sociales, que es la Casa 3, donde ustedes pueden hablar, crear su propio YouTube, crear algo con la parte de los medios sociales, donde ustedes pueden comunicar sus creencias. Cosas que pueden ayudar al ser humano. Porque eso se trata, Saturno en Acuario y Júpiter en Acuario, es a expander los conocimientos de las personas. Y como ustedes están regidos por Júpiter, pues, estamos hablando de expander esas cosas en las personas. Entonces, ustedes tienen que usar su mente y usar la comunicación para poder llegar al éxito. En lo que sea que ustedes se propongan, en ese sentido. Ahora, en diciembre 21, perdón, en diciembre 29, tenemos la luna llena en cáncer y está en tu octava casa. Y la octava casa tiene mucho que ver con cambios en contratos, cambios en las partes de las finanzas. Sobre todo si estás en pareja con tu pareja. Algo que tiene que cambiar, ¿cómo compartes o inviertes con tu pareja? También tiene mucho que ver con la parte sensual, íntima con la persona, esa pasión. Tal vez cambios que dices, ah, está demasiado fogosa la cosa o no hay nada fogoso aquí, tenemos que hacer un cambio. Entonces, la luna llena es siempre dejar atrás lo que nos sirve. Por ejemplo, ya es tiempo de que terminemos con estos préstamos estudiantiles, déjame pagarlos, impuestos, qué debo hacer cuando haga mis impuestos, porque la casa 8 tiene que ver con los impuestos y las finanzas de ese sentido. Todo lo que invierten y ponen en conjunto también con sus bienes con su pareja. Y si están solos, pues tal vez contratos con una compañía, con su trabajo, lo que sea. Pero algo que es compartido, bienes compartidos en la casa 8 y también la pasión, lo místico, la sensualidad. Entonces, tiene que ser algo que tienen que dejar atrás en ese sentido. Bueno, déjenme darles el cristal del mes, mis agitarios. El jaspe mocaíte. El jaspe mocaíte. Ustedes pueden buscarla en el internet, tomarle la foto, siempre lo digo, y cárguenlo en su celular. Vamos a ver qué significa la energía de esta piedra para ustedes. La 3. Jaspe mocaíte. Representa los sueños. Eres un ser poderoso. Tienes raíces que se remontan al pasado. Lo que soñaste es lo que creaste. Obtén recompensas o rectifica desequilibrios. Convierte el fracaso en una experiencia de aprendizaje y comienza de nuevo. Recuerda ofrecer amistad para ayudar a otros que recorren el mismo camino. Tu sabiduría instintiva los inspira. Consejo, revise su dieta, pon en uso tus habilidades vigorosamente. Tiempos de aventura están por venir. No se preocupe. Estás protegido contra el engaño y los enemigos. Miren, reconozca sus fortalezcas. Permanezca positivo y pragmático. Rechace ideas poco realistas. Evite el orgullo y la desesperación. Tiene estamina. Espere pacientemente. Si hay dos cursos de acción abiertos, ve por el más directo y sencillo. Un desafío profesional como una entrevista de trabajo o de presentación va a ser exitosa. Sanación interna. Eres lo que comes. Una buena nutrición con alimentos orgánicos saludables mantiene su bienestar. ¿Dónde se dirige su alma? A dibujar la sabiduría ancestral. Bueno, Sagitario, me encantó. Eso es divino. A mí me encanta porque yo soy una Sagitario. Entonces, hay muchas personas que se confunden. Recuerden que esto es para solar, lunar, ascendente. Y, pues, ustedes toman lo que les resuene. Hay muchas personas donde el ascendente resuena más, donde el lunar suena más o el solar suena más. Pues, ustedes ven cómo toman la energía que realmente les sirve y dejan el resto atrás. Bueno, les mando un beso y no se olviden de, pues, buscar la guía semanal y no se olviden también de hacer las rutinas de ejercicios que bajo para completamente principiantes. Eleven su energía. Son muy buenas rutinas. Ayudarles a elevar esa energía y, pues, a sentirse bien consigo mismo. Alineen ese cuerpo. Mente. Y los veo. Chao. Chao. Chao.